toda la plaga vino por acá conejín, conejín, conejín ya te tengo para la cama, no me gusta de nada este es uno coloradito este es el organizador ya la vi ¿dónde te has ido, conejo loco? acá estás te voy a acompañar, esta es tu casa ahí estás, por ahí vienes conejo loco estamos nerviosos con los otros veo vamos a escoltarte a que te vayas a tu casa paradura por ahí vienes ahí vas vamos a escoltar a que te vayas vamos a escoltar a que te vayas vamos a escoltar a que te vayas a tu casa vamos a escoltar a que te vayas a tu casa por ahí vayas y por ahí arriba están los hermanitos Ben Davies van a escoltar a que te vayas a tu casa